Bueno, ahora sí, 1989, este es el disco de Azúcar, yo la tengo completa en Betamax, en VHS, y aquí es una cosa espectacular, ¿no? Porque esto es icónico, yo sé que fue difícil, pero cuéntame, ¿qué pasaba con Mayolo? Porque los actores y Alejandra Borrero también me cuentan que Mayolo rompía tus libretos, ¿qué pasaba con esto? Mayolo era brillante pero caótico y desordenado, y eso lo dije de envío y luego de muerte, le admiré y me reconozco su brillantez, pero yo creo en el método, y Mayolo era un desastre en su organización de la dirección, tenía problemas de disciplina, llegaba o no llegaba, y yo me opuse a muchas cosas que Mayolo hacía, y de hecho yo terminé renunciando en la Súper, en el capítulo 52, que fue cuando la entregué, y debo decir, fracasó, de ahí en adelante a Súper no la vio nadie, yo me retiré, que fue cuando muere los personajes de Erika Schultz, muere, y entra una tercera generación, y allí yo dije, yo no hago más esto, como Mayolo hace las cosas, no va a funcionar, y entonces, bueno, me fui, y la serie cayó, y murió, creo que la entré a escribir Fernando Gaitán, fue lo primero que escribió Fernando Gaitán, más o menos grande. Claro, y además de eso ya, llegaron como a los años ochentas, y llegaron los gringos, entonces la historia cayó, y mostraban como toda la decadencia, y fue difícil también para los que yo sí me la vi hasta el final, como la daban cada ocho días, acuérdate, fue fuerte para mí, porque los personajes se fueron desdibujando, se fueron como cambiando, y fueron envejeciendo, y además fue difícil, ¿no?, porque era la canedita de una rocío que estaba perdida, y entonces, pues, volvía a estar Vicky Hernández, que ya estaba muerta, pero en un personaje ya como de una mujer súper sexy, entonces, cambió todo el esquema, pero después te desquitaste con este azúcar, ¿cómo te fue con este azúcar? Hola, hola, yo, Carlos Moreno para mí es uno de los grandes directores, pocos que hay en país, grandes directores de Colombia, y este azúcar escrito con Conchita Ruiz, que fue la esencia, tomamos la esencia del producto anterior, y por supuesto le llenamos una cantidad de vacíos que tenía el guión y todo esto, una bellísima puesta en escena, un estupendo reparto, yo vivo muy orgulloso del azúcar 2016, del azúcar 1990, también me siento orgulloso, pero creo que habría podido ser mucho mejor, habría podido ser muchísimo mejor de lo que fue, y creo que el azúcar 2016 de Carlos Moreno es una reivindicación que yo hice para esa historia.